Mientras muchas personas se preocupan por tener dinero, los ricos concentran sus esfuerzos en ganarlo. Entienden que el secreto para ganar dinero radica principalmente en la mentalidad, no sólo en los tipos de inversiones que realizan. La forma en que una persona piensa es el factor clave que determina su éxito financiero, no sólo las condiciones del mercado. Por lo tanto, independientemente del tipo de inversión que elijas, adoptar la mentalidad correcta es fundamental para el éxito financiero. Ganar dinero con una mentalidad emprendedora ganadora es posible. Hay cuatro formas de pensar que pueden llevarte al éxito financiero en cualquier emprendimiento en el que estés involucrado, ya sea comenzando algo nuevo o ya en marcha. Desarrollar la mentalidad adecuada es crucial para prosperar como emprendedor y generar riqueza a partir de ello. Si estás listo para el desafío, empecemos. Mentalidad emprendedora número 1. Dominar el arte de la venta es esencial para el éxito financiero. Aunque muchos emprendedores no reconocen esto, la habilidad de vender es crucial para el éxito comercial. Algunos se centran únicamente en el desarrollo del producto, otros invierten mucho en marketing y algunos simplemente quieren parecer éxitosos. Sin embargo, la verdad es que, si no sabes vender, será difícil lograr el éxito financiero. Cuando decidí entrar en el mundo de los negocios después de regresar de Vietnam, mi padre rico me dio un valioso consejo. Si quieres tener éxito en los negocios, necesitas saber vender. Me lo tomé en serio y conseguí un trabajo en ventas, no por el salario, sino por la oportunidad de aprender. Me di cuenta de que al superar mis miedos y aprender a hacer presentaciones y cerrar acuerdos, adquiriría habilidades esenciales que me permitirían negociar con socios comerciales, obtener financiamiento para inversiones y liderar con autoridad. Si eres un empresario o estás pensando en convertirte en uno, es fundamental evaluar honestamente tus habilidades de venta. Una forma importante de hacerlo es observar cómo te comunicas con los demás. Si puedes expresarte de manera clara y efectiva, estás en el camino correcto para convertirte en un maestro en el arte de vender. Uno de los primeros pasos para destacar en la comunicación es aprender a escuchar de verdad. Muchas personas fingen escuchar, pero en realidad solo están esperando una oportunidad para hablar. Esto resulta en respuestas que a menudo no están alineadas con lo que la otra persona estaba diciendo inicialmente. A menudo, los vendedores ofrecen una solución su producto o servicio sin siquiera entender el problema u objetivo del comprador. Están más centrados en cerrar una venta que en ayudar realmente al cliente. Al aprender a escuchar atentamente y satisfacer las necesidades del cliente, te convertirás en un vendedor mucho más eficaz. Mentalidad emprendedora número 2. Sigue tu pasión. Ser emprendedor es desafiante, especialmente al principio, cuando terminas asumiendo múltiples roles en tu empresa. Incluso si tu tarjeta de presentación dice fundador y CEO, podrías encontrarte limpiando el piso, y eso no es algo negativo. Muchas personas son atraídas por el emprendimiento porque les gusta la idea de que el éxito o fracaso del negocio depende totalmente de ellos. Sin embargo, es fácil desconectarse de tu pasión cuando estás abrumado por las tareas administrativas. Esto puede dejar poco o ningún tiempo para dedicarte a las actividades visionarias que te inspiraron inicialmente. Muchos empresarios terminan alejándose de su pasión porque se ven abrumados por las demandas del día a día. Sin embargo, es crucial encontrar un equilibrio entre las responsabilidades administrativas y lo que realmente te motiva. Mentalidad emprendedora número 3. Define con confianza el valor de tu producto o servicio. Cuando dudas en establecer el precio de tu producto o servicio, te estás vendiendo a corto plazo y mostrando falta de confianza. Aunque sea inconsciente, esta incertidumbre es percibida por el consumidor. Hoy en día, es común encontrar versiones más baratas o incluso gratuitas de casi todos los productos en el mercado. Esto podría tentarte a seguir la misma línea y establecer un precio más bajo que el de tu competencia. Pero recuerda, si las personas realmente valoran lo que ofreces, estarán dispuestas a pagar un precio más alto por ello. Al definir un valor justo y confiado para tu producto o servicio, transmites calidad y valor a tus clientes, lo que puede resultar en una mayor rentabilidad a largo plazo. Pensemos en los productos de Apple por un momento. Muchas personas están dispuestas a pagar mucho más por dispositivos de Apple, como iPones y MacBooks, incluso si, en términos de funcionalidad, son similares a productos de otras marcas. Tanto los Mac como las PC pueden realizar las mismas tareas básicas, como navegar por internet y editar imágenes. Sin embargo, los fanáticos de Apple defenderán apasionadamente las ventajas de los Mac sobre las PC. Valoran no solo lo que el producto puede hacer, sino también la experiencia y la calidad que ofrece. Esto nos lleva a un punto importante. Esteve Hobbs entendía el valor de los productos de Apple y no tenía miedo de pedir a los consumidores que pagaran más por ellos. Sabía que los clientes estaban dispuestos a pagar no solo por las características, sino también por la experiencia y la marca. Por lo tanto, es crucial desarrollar el hábito de evaluar el valor que su producto o servicio ofrece a los clientes. Al comprender su valor único y diferenciado, estará mejor preparado para establecer un precio justo y convencer a los clientes de que lo paguen. Mentalidad emprendedora número 4. Aprende de los errores rápidamente y con frecuencia. La mayoría de los emprendedores e inversores no tienen miedo de correr riesgos. Si lo tuvieran, seguirían atrapados en trabajos seguros de 9 a 5. Para lograr el éxito financiero, es necesario experimentar, correr riesgos que puedan parecer aterradores e incluso estar preparado para enfrentar pérdidas. Como emprendedor, es importante entender que cometer errores es parte del proceso. Si espera nunca cometer errores, ya ha cometido el primero. En lugar de ver los errores como algo que debe evitarse a toda costa, considérelos como oportunidades de aprendizaje únicas, adaptadas para usted, sus circunstancias y su negocio. Cuanto más rápido pueda aprender de sus errores y cometer nuevos, más rápido podrá mejorar y crecer. Al adoptar la mentalidad de aprender de los errores rápidamente y con frecuencia, se coloca en una posición favorable para hacer que su negocio prospere. La iteración, o el proceso de repetir y perfeccionar un proceso para alcanzar un objetivo, se convierte en una herramienta poderosa en su viaje empresarial. El objetivo principal de su empresa es siempre generar ganancias y prosperar. Para lograr este objetivo, es crucial persistir hasta alcanzar un nivel de crecimiento que haga que su empresa sea autosuficiente. Cuando inicie un negocio, actuar rápidamente es fundamental para el éxito. Cuanto más rápido pueda probar nuevas ideas y automatizar procesos, más oportunidades tendrá de encontrar la estrategia correcta. Esta estrategia ganadora es esencial para hacer que su negocio sea escalable, y la escalabilidad es lo que le permite alcanzar sus grandes objetivos. Entonces, no tenga miedo de cometer errores. Al fallar rápido y con frecuencia, aprende más rápido. Es necesario intentar, cometer errores, aprender y volver a intentar. Si intenta, comete un error y se rinde, nunca alcanzará el éxito que podría haber tenido. Espero que haya encontrado este contenido útil e inspirador para su empresa. Si le gustó lo que vio, no olvide dejar su me gusta, suscribirse al canal para obtener más contenido como este y compartir sus opiniones en los comentarios a continuación. Su interacción es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo contenido relevante para usted. Gracias por el apoyo y hasta la próxima.